...descambios políticos y sociales, al igual que el resto del mundo, no puede quedarse a la saga de los adelantos tecnológicos de la información y la comunicación. Por ello es imprescindible, supuesta al día, en lo que se desvía a las unidades de información documental que cumplen su rol en el desarrollo humano. Muchas de las comunidades más pobres del mundo carecen de acceso a la información y el conocimiento, que se puede utilizar para combatir la pobreza. Las unidades de información, como bibliotecas, archivos y museos, no son un gasto, son una inversión. Estas unidades de información tienen la capacidad y recursos para ayudar a los gobiernos nacionales y locales, instituciones e individuos a transcribir, organizaciones...